Hoy Hoy como mañana y como siempre Y de enero a diciembre Una cama blanca como la nieve Será nuestro refugio de seis a nueve De seis a nueve Tiempo de amor, amor a oscuras Que tan solo un cigarrillo De vez en cuando alumbrar Este amor que vive en penumbras Que vive en penumbras A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas Cada tarde Te siento Fiel de antes Somos conversación predilecta De gente Que se cree perfecta Somos de esos amores Prohibidos a menores Por ser como son A escondidas A escondidas A escondidas Tengo que amarte A escondidas Como un cobarde A escondidas Cada tarde Mi alma vibra Mi cuerpo arde A escondidas cada tarde, te siento piel de ángel A escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde